Junior de Barranquilla no sacó ventaja en condición de local y solo pudo igualar uno por uno ante el Deportivo Independiente Medellín. A los 19 minutos de juego, Vladimir Hernández filtra un formidable pase al corazón del área para que Jorge Aguirre anticipe la salida de González y marque el primer tanto para el elenco tiburón. Pero cinco minutos más tarde reaccionó el Medellín y llegó al empate tras un rebote en el área que logró pescar el ex Deportivo Cali Juan David Cabezas. Con este empate la llave quedó abierta para ambas escuadras y el próximo domingo a las 6 de la tarde definen el título.